Buenas noches, mira, a mí me parece que un tema de primer orden que quizá no pasa en el radar de los temas de agenda más importantes como vos mostrabas allí, ¿no? De las urgencias de muchos de nosotros vinculados con los temas económicos, la inflación, el desempleo o la seguridad. Pero a mí me parece que el dato político más saliente de hoy es lo que queda explicitado en la carta de Mauricio Macri, en el tuit de Mauricio Macri, pidiéndole al gobierno de Javier Milei algo que entra como una bala que perfora profundamente, que es que cumpla la ley. Porque la verdad que esto que hace el gobierno de Milei, que es incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente para lo que es el discurso libertario lo emparenta al kirchnerismo, porque es exactamente lo mismo que hizo el gobierno kirchnerista, que llevaban adelante Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Y me acuerdo porque lo dijimos mucho y fue un tema de debate respecto de, bueno, puede pasar cualquier cosa en un país que no respeta un fallo de la Corte. Lo decíamos en ese momento después de conocer la resolución respecto de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá llevamos más de medio año, el fallo de la Corte no se cumple. Me parece que Macri encontró la excusa perfecta, porque claramente no es la única motivación que lo lleva a hacer esta publicación. Sabemos que desde hace muchos meses el expresidente Macri le ha propuesto a Javier Milei para poder cubrir vacantes en segundas, terceras líneas. No estamos hablando de ministerios ni de primer orden, sino, bueno, los cargos en el Estado que se necesitan para la administración. Y, bueno, Milei prefirió, antes de aceptar esa colaboración, para ponerlo en estos términos, dejar en muchos de esos puestos a gente que venía del gobierno anterior, del peronismo, del kirchnerismo, del masismo, etc. Eso irrita mucho y, bueno, la respuesta, no hay plata, que ha servido casi como un leitmotiv para el gobierno para muchas cosas, amparándose en la motosierra y demás. Además, bueno, acá no aplica, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ayer salió primero Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, estuvo con nosotros, con Alfredo Leuco. La cifra es monumental, porque tampoco es menor el monto del cual hablamos. Digamos, si nos remontamos desde el momento en el que el fallo debió ser cumplido, son alrededor de 700 mil millones de pesos, dijo ayer Jorge Macri con nosotros. Sí, porque se van acumulando con los intereses. Bueno, lo marco porque no es solamente un tema simbólico respecto del incumplimiento de un fallo de la Corte, que para un gobierno como el de Milley es algo que no debiera ocurrir. No debiera ocurrir. Está muy bien, dice Macri, que era uno de los párrafos, que haya nuevas leyes a partir de la sanción del Congreso, pero de nada servirán si no se cumplen las anteriores, las existentes, y sobre todo un fallo de la Corte Suprema. Pero la cifra es muy importante. Sí, también es cierto que el fallo dice que tiene que aumentar de 1,4 a 2,95% el porcentaje de coparticipación que recibe la ciudad sobre el total de lo que distribuye Nación. Es como ponerse en la mitad de lo que tenían y lo que les... Exactamente. Ahora, cuando Macri dice que los argentinos requieren de un gobierno ejemplar, también le pegan la línea de flotación de la ejemplaridad que Milley venía a demostrar desde el gobierno, pero además todo se da en el contexto donde con la nueva política monetaria la ciudad de Buenos Aires va a recaudar 20% menos del impuesto más importante que tiene, que es ingresos brutos. Exactamente. Que le cobra el 8% de ingresos brutos a las operaciones de intermediación financiera que abarca también resumenes de tarjeta de crédito y los pases. O sea, si el gobierno sale de esa dinámica, le va a quitar uno de cada cinco pesos que recauda la ciudad por ese instrumento que pagaban los bancos y que van a dejar de pagar porque va todo al tesoro. ¿Y para qué es importante esa plata además? Para financiar la obra pública. Y para hacer política, porque vos no te olvides que lo que también ha irritado mucho a los Macri es que Karina Milley, el primer lugar donde sale a hacer las afiliaciones para la libertad de avance, el punto a pie inicial, fue en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy muchos dicen, bueno, disputémosle al PRO, muchos libertarios, ¿no? Que hablan de fusión y de convergencia, pero en realidad están bastante entusiasmados con la idea, incluso de disputarle al PRO la propia ciudad de Buenos Aires. Sin plata, es mucho más difícil enfrentar una campaña electoral. Me parece, Débora, que ese es un punto absolutamente clave y no podemos tener una mirada ingenua con respecto a esto. Es un dineral que en la ciudad de Buenos Aires se notaría muchísimo si existiera, ¿no? Se podrían hacer muchas más cosas, incluso se podría jugar con bajar algún impuesto. Y esto es lo que se está disputando, es mucho dinero y el año próximo se van a medir la libertad de avanza y el PRO posiblemente en la ciudad de Buenos Aires. Incluso si ya se compitan entre ellos en los comicios o incluso si llegan a algún acuerdo. Sí, algunos dicen que Millet tiene que tomar el camino que tomó Néstor Kirchner con Dualde de finalmente asestarle un golpe letal para sacarlo de la cancha como ocurrió en 2005. Claro, cuando Cristina le... En aquella oportunidad fue Cristina de su chiche. Claro, contra Chiche, exacto. En la provincia de Buenos Aires. Otros recomiendan ser más prudentes y desde la debilidad construir un poco de fortaleza, tener un paso intermedio, una coalición de idearios parecidos con el PRO, que incluye un candidato más del PRO en la ciudad y eventualmente un libertario en la provincia. Ellos esperan poder imponer a Spert, con quien Macri no sé qué relación tiene, pero es bastante tirante, en particular después del acuerdo que hizo con Rodríguez Larreta el año pasado en desmedro de Patricia Bull. Ahora, perdón, es cierto lo que vos decís respecto de la ruptura que decidió hacer Néstor Kirchner en el 2005 cuando le dijo a Cristina Kirchner que le compita a Chiche Dualde en el territorio propio en la provincia de Buenos Aires y Cristina le gana. Néstor Kirchner tenía un partido político detrás, el peronismo, venía de haber gobernado una provincia como Santa Cruz, antes había sido intendente de Río Gallegos, tenía gobernadores propios que le respondían, había una escisión dentro del propio peronismo. Bueno, la libertad avanza cree que se está quedando con parte del PRO y por eso está constituyendo el instrumento en la provincia de Buenos Aires. Va a ser Alejandro Carranzo, el legislador provincial, oriundo de Mar del Plato, 8 años concejal, el apoderado del partido en la provincia, junto a Sebastián Pareja que es el armador. Están pronto, parece ser, a tener la personería definitiva. La tienen ya en dos jurisdicciones, necesitan tres distritos más para hacer el partido oficialmente un partido nacional. Están esperando por la ciudad y por la provincia. Yo creo que el primer afiliado en la ciudad va a ser Javier Milei en la provincia, Karina Milei. Ahora, dicho esto, también es cierto que en la discusión con Mauricio Macri, lo que empezó es esa reconfiguración de la cual dábamos cuenta y vos hablabas, Débora, la semana pasada, tras la aprobación de la ley BAS, ahora también todos se sienten un poco más libres. Para jugar su propio partido, digamos. Sí, empezó a la 1 y 20 del viernes. Estaba claro que, así como Milei, creo que en una de las entrevistas que le dio Luis Majul, cuando todavía no había salido del gabinete, Nicolás Poce dijo, bueno, estamos esperando la sanción de la ley BAS porque será un primer hito para después pasar a otro. Bueno, para la reconfiguración política lo mismo. Era, bueno, a ver, había que pasar este capítulo de la sanción de la ley BAS y la reconfiguración política empezó esa misma noche, ¿no? A pesar de que vamos a ver la foto del 9 de julio, ¿no? Este, de la madrugada del 9 de julio. Sí, va a ir el Macri. Paulino, Paulino. ¿Va a ir Mauricio Macri de lunes? Mirá, no lo sé. Yo no lo sé. Porque confirmo. Cristina desechó la idea, agradeció, pero no va. Cristina Fernández de Kirchner. Eduardo Duvalde ya dijo que tampoco va. Desconozco si Rodríguez Sasta es invitado, el que fue presidente por una semana. No lo sé. Macri, en principio, debería estar. Debería. Alberto Fernández parece que no va. Pinedo es funcionario de este gobierno, ¿no? Podría ir. Digo, fue presidente por una noche. 12 horas, ¿no? Comió milanesas esa noche. Sí, sí. Tengo razón. Dato absolutamente relevante. Bueno, del peronismo, la verdad, 90 y... No sé qué porcentaje me queda colgado. 97% del peronismo no va, salvo Jaldo y Jalil. Uno es el anfitrión y algunos de los legisladores que le responden, ¿no? Al tucumano y al catamarqueño que votaron con el gobierno en el Congreso. Yo creo que, bueno, la mayoría de los legisladores que responden a Unión por la Patria no van a estar. Y los gobernadores que ya sabemos que dijeron que no del peronismo, ¿no? Kicillof, Meleya, Inzfran. Bueno, incluso Franco se reunió con Quintela. Ayer lo contamos. Pero después de la reunión con Quintela, Quintela salió a decir... Lo decíamos ayer, Débora, efectivamente no voy a la reunión, no voy al acuerdo ahí. Es muy difícil, es muy difícil en este contexto porque Meleya sigue jugando a mantener una relación tirante con los gobernadores, que es lo que les rinde en términos de imagen. Por otra parte, estuvo viendo encuestas esta semana, Meleya, y está muy contento con el resultado de las encuestas. Que no miden solo, no están midiendo intención de voto ni mucho menos, sino hasta qué punto la gente aprueba su gestión y hasta qué punto la gente tolera pasar esta situación de crisis económica con la expectativa de tener un futuro un poquitito mejor. Paulino, déjame decirte esto con respecto a Macri, desde el punto de vista político, yo no sé hasta qué punto se siente liberado o se siente obligado, en realidad. Porque Macri corre el riesgo concreto de que su partido termine siendo absorbido por la libertad de avanza. Eso que tanto le costó generar, que lo condujo a la presidencia, hoy está realmente en entredicho por el avance de Meleya. Lo más riesgoso para Macri, Pablo, no solamente eso de su partido, sino su electorado. La razón de ser del partido es retener el electorado, retener los votos, y hoy está en duda. Yo creo que ideológicamente tiene mucha sinidad y cercanía con Meleya, y en particular por el espanto que produce lo que está enfrente, en el peronismo en particular. Pero también es cierto que hay matices en cuanto a la forma de construcción, cómo domina el poder Meleya, los atributos que ejerce. Yo creo que todo eso, va a haber un sector que lo va a correr, si es que Meleya no cambia. Si cambia, como ha venido dando algunos gestos en las últimas semanas, bueno, es probable que los retenga. Pero tiene que cambiar. Eso no es a las trompadas, digamos. Pero Paulino, todos los políticos cambian 15 días antes de las elecciones. Macri, que destapa una estatua de Perón. Cristina Kirchner, que se hace supuestamente menos progresista, y abraza otro electorado. Meleya, que invita a la izquierda a manejar desarrollo social. Eso es en los últimos 15 días, al menos es mi apreciación. Sí, pero en los últimos 15 días, pero después en el ejercicio del poder. Porque Meleya hasta acá ha demostrado más conductas y atributos de conducción más cercanas al peronismo que al antiperonismo. Sin duda. No tiene nada que ver... Bueno, el contacto con los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, por eso, con las formas, las maneras de Mauricio Macri o Fernando de la Rúa... Al momento de definir un discurso político, una narrativa política que te permita convencer a la mayor parte del electorado, los matices quedan un poquitito de lado y hay que ir con un discurso más duro. Mañana va a estar en San Juan, va a hacer una puesta en escena, va a lanzar el Plan Nacional de Alfabetización, va a estar Torrendel, que es un misterio si va a estar Petobelo. ¿Orrego va al Pacto de Mayo, perdón? Sí, va a ser Orrego. ¿Orrego va? Sí. Y mañana va a ser el anfitrión del propio Javier Milei. Sí, porque había alguna duda. Yo dije, bueno, la visita de Milei a la provincia supongo que terminará de definir la presencia de él en el Pacto de Mayo. Hoy Nacho Torres confirmó lo que nosotros anticipamos ayer y yo les contaba respecto a la presentación en Chubut frente a la legislatura de efectivamente un nuevo código electoral en la provincia, que en realidad es un código electoral, porque la provincia no tuvo nunca código electoral, que incluye debate obligatorio, paridad de género, creación de la figura de observadores electorales, entre otras herramientas, y naturalmente la idea de boleta única, que es lo que pidió que además se instrumente a nivel nacional. Lo tienen Santa Fe, Córdoba, Salta, de modo electrónico, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, algunos municipios, entre ellos Neuquén, Capital, y ahora Chubut lo quiere incorporar, en particular el modelo cordobés, no el santafesino. Ahora, es interesante esto, ¿sabés por qué, Paulino? Porque si vos ves los 10 puntos del Pacto de Mayo que el presidente Milei anunció el día de la inauguración de la Asamblea Ordinaria el 1 de marzo, cambió, modificó... Hablaba de reforma política. Sí, para poder incorporar el tema educativo y hacer una concesión en ese sentido, y después de la marcha por la educación entendió, creo que claramente, ante el gobierno, que era una demanda social transversal, quitó el tema de la reforma política. Ahí sí, quizá, un poco como veníamos diciendo, hablando un poco del pragmatismo, de un Milei que en algún momento, si tiene que corregir, quizá lo puede hacer, antes de que sea demasiado tarde. La reforma política todavía es un tema de divergencias. El tema educativo es un tema que aglutina, ¿no?, a las fuerzas políticas. A mí algo que me llama la atención, perdón, Paulino, es el tema del punto 6, justamente de este Pacto de Mayo, donde habla de la rediscusión de la coparticipación. ¿Por qué? Porque para rediscutir la coparticipación, tiene que haber unanimidad de todas las provincias, y si no van todos, ¿cómo van a rediscutir ese punto? Aunque lo firmen 23 y no 24, ya se cae. Bueno, es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, es todo títulos, ¿eh? Rediscusión de la coparticipación, lo que marcaba Lourdes. Punto 7 es el compromiso de las provincias de avanzar en la exploración de los recursos naturales. Esto es muy importante en la explotación, porque son recursos de las provincias. En algún momento, el proyecto original de Ley Bases contemplaba que Nación sea la que administre los recursos naturales y las licitaciones y concesiones de las provincias. Sí, señor. Bueno, inviolabilidad de la propiedad privada, eso está en la Constitución. Sí, eso es una declaración de principios, ¿no? Equilibrio fiscal. Reforzando, digamos. Reducción del gasto público a niveles históricos, saquemos niveles históricos, en torno al 25, te viene una pandemia, ¿qué haces? Te viene una situación extrema de catástrofe, ¿qué haces? Decir, no, no puedo gastar. Se me caen como un piano los recursos, y sin embargo, ¿qué hago? ¿Cómo es el gasto público? Tomo deuda, nada más. Y si el mercado no te está abierto, porque sos argentina. Son debates, qué sé yo. Yo no digo ni que... Igual aunque tomes deuda, sigues siendo gasto público. Bueno, exacto. Educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con la alfabetización plena y sin abandono escolar. Sí, arrancar en San Juan, digamos, un poco con el tema de la alfabetización, ¿no? Bueno, sí, por eso, los pagos de Sarmiento, como decía yo ayer a la noche. Fíjate lo que le dice Soledad Acuña respecto a ese punto, porque es la ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña es, además, la pareja de Diego Kravitz, que hoy es funcionario de Jorge Macri en la ciudad. Claro, sí, en seguridad. Y dice, no alcanza, se sintieron en el compromiso de incluir... ¿Querés que te lo diga? De incluir a la educación en el Pacto de Mayo y metieron una frase vacía, como cuando tu hijo te pide un regalo y vos salís del apuro. Pedíselo a Papá Noel. Bueno, está bien. La verdad que todo es una especie de cáscara, ¿no? Un tanto vacía en sentido de que es una declaración de principios, de buenas intenciones, la convalidación de muchas cosas que ya están dadas por la Constitución o por la normativa vigente en la Argentina. Me parece que tiene más un carácter simbólico de diálogo entre distintas fuerzas políticas en un momento de crisis de la Argentina, que alguna vez por todas se podrá, yo creo que no, pero ojalá sí sea, alguna vez, bueno, que haya distintos partidos políticos que puedan converger en un objetivo común que es sacar a este país adelante. Pero, digamos, también podría alguien objetar y no dice nada de la gratuidad, y no dice nada de que sea laica, del adoctrinamiento, qué sé yo, bueno, en fin. Hoy hubo una foto muy importante también. Bueno, hoy pasaron cosas en el Senado, el oficialismo dilató finalmente el tratamiento del tema jubilatorio, el kirchnerismo va a insistir en debatirlo mañana, de todas maneras yo creo que no hay número, esta actualización mensual con un ajuste adicional del 8,1 que quedó pendiente de enero, que hubo un descalce, se aumentaron 12,5 las jubilaciones y la inflación fue del 20. Sí, mañana se van a aprobar los ascensos de militares, de los jefes de las Fuerzas Armadas, diplomáticos de carrera y algunas cosas adicionales. Pero el Senado va a trabajar. La impresión es que todo el debate sobre jubilaciones pasa a agosto. Esto es lo que quiere el oficialismo con los aliados. Entre ellos el radicalismo, el presidente del bloque en particular, Eduardo Vichy, que trabó hoy finalmente que haya dictado. En diputados empezaron a discutir proyectos de ley antimafia, la famosa ley Conan, entre otras cuestiones. Yo no sé dónde va a terminar, pero es probable que vean la luz, que sean favorables. Y hoy, entre las fotos del día, está la de Diana Mondino, la canciller en Salta. ¿Por qué? ¿Qué se puso en marcho? ¿Qué se anunció? Ahí está, Mondino. Estuvo con el gobernador Sainz y con las autoridades de Eramine. Es una empresa que es una asociación, un joint venture entre capitales franceses y chinos. Y allí fue la propia Diana Mondino, que además, un joven, Diana no sé cuánto el apellido, es el embajador en Francia elegido por Diana Mondino. Diane Cielecki. Diane Cielecki. Hijo de uno de los empresarios más encumbrados del mundo de los laboratorios. Bueno, a mí esta foto y este dato me hace recordar que alguien del gobierno dijo que la reglamentación de la ley base llevará un tiempo que calculaban en dos meses. Es mucho, ¿no? O sea, para una Argentina... Porque te lo digo a propósito justamente de esta fotografía y de la necesidad de inversiones vía Rigi, por ejemplo, ¿no? Claro, porque pensá esto. La empresa dijo que hay un compromiso de invertir en una segunda etapa 800 millones de dólares, lo cual es mucha plata, en un proyecto de litio, insisto, 800 millones de dólares. Pero claro, se tienen que dar las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? Estabilidad macro, salida del CEPO, Rigi e incentivo a las grandes inversiones. Ahora, en cualquiera de los casos, la decisión está tomada. Lo que resta de el CEPO es a partir de cuándo se instrumenta y con qué velocidad. Bueno, ya el Rigi, por lo menos tenés dos meses dicho por el propio gobierno respecto de la reglamentación de la ley bases. Y bueno, el CEPO es el gran tema, ¿no? Que se puso sobre la mesa después de la conferencia que dieron Caputo y Sandleris. Bauxili, Bauxili. Bauxili, perdón. Y Bauxili, que bueno, generó toda esta turbulencia en los mercados, ¿no? A partir del viernes pasado. Sí, acá, bueno, es muy interesante esta imagen que estamos mostrando, porque Milley realmente cree que una parte del éxito de su gobierno va a provenir de la llegada de inversiones. Está absolutamente convencido de eso. Por eso, hinchó, insistió tanto con el Rigi, dejó de lado otras cosas, pero el Rigi nunca lo terminó de sacrificar y ahí está el Rigi entonces. Hay una particularidad en todo esto y es que Milley quiere salir lo antes posible del CEPO Cambiario. Milley realmente quiere salir lo antes posible del CEPO Cambiario y está dispuesto a tomar algún que otro riesgo por eso. El que no quiere tomar riesgos es Luis Caputo, el Ministro de Economía. Con CEPO Cambiario, con CEPO Cambiario es muy difícil evaluar todo. ¿Cuál es la inflación real en la Argentina? Es muy difícil que se la podamos decir con CEPO Cambiario, porque no hay un dólar libre, entonces es todo medio raro. ¿Se puede invertir cómodamente en la Argentina? No. Pero si no, te dejan sacar la plata de las utilidades. ¿Podés invertir cómodamente? No, la verdad es que no podés. Entonces tiene que haber un premio gigantesco para que alguien venga y haga una inversión muy grande. O sea, una rentabilidad extraordinaria, como en Irak. Los pozos futuros existen, las inversiones están, pero en Irak, donde caen bombas y producen, tienen una rentabilidad muy alta, entonces se quedan. De lo contrario se iría. Hoy los dólares financieros estuvieron más calmos, es cierto, pero pareció 1.400 ser una especie de línea de flotación. El dólar blu todavía está un poco arriba. Los bonos argentinos la dieron vuelta, los ADR, pero los bonos algunos cayeron, otros mejoraron, y la bolsa perdió terreno, las acciones, quiero decir. O sea, todavía hay ruido en lo financiero. Está Claudio Losser, al menos para una pequeña impresión respecto a qué está pasando, cómo se ve desde afuera, alguien que conoce tanto al Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, a la Argentina en su condición de argentino, qué están viendo respecto a lo que está atravesando la Argentina. Claudio, un enorme placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es aquí el día antes del Día de la Independencia de los Estados Unidos, así que está todo muy tranquilo. Claro. Muy bien, efectivamente, Claudio. Bueno, tu impresión es que, ¿qué están viendo los inversores? ¿Qué le está reclamando el mundo de los mercados eventualmente a la Argentina y al gobierno argentino y al presidente Milley? Bueno, le reclamaban muchas cosas a la Argentina y se logró lo que es el equilibrio fiscal y monetario. Yo creo que lo más importante es la eliminación del CEPO o una trayectoria clara hacia la eliminación del CEPO con un tipo de cambio que sea, bueno, o unas reglas cambiarias estables. Puede ser un tipo de cambio flotante, como puede gustarme a mí, puede ser un tipo de cambio fijo. Hay diversas opiniones y los economistas nunca se ponen de acuerdo respecto de eso, pero los inversionistas quieren eso y quieren reglas estables y una institucionalidad también estable. La ley de bases da bastante de eso, pero como ustedes mismos estaban diciendo, tiene que ser reglamentada. Entonces, los inversionistas dicen, si todo se arregla, la Argentina es un gran lugar, pero mientras no tengamos más seguridad y mientras no veamos que los propios argentinos no están trayendo la plata de vuelta, nosotros tampoco vamos a entrar. Esa es la visión mía. Es un gran punto. Loser, ¿cómo interpreta usted en este contexto la decisión que tomó el presidente Javier Milei de ir con nombre y apellido, ¿no?, contra uno de los directivos del fondo, contra Valdés? Voy a darle un contexto, porque respeto mucho el manejo económico de mi ley, creo que no se destaca por su capacidad en las relaciones públicas. Yo creo que, poniéndolo en términos moderados, fue un gran error lo que hizo. Primero, porque no tiene por qué insultarlo así. Y segundo, porque es incorrecto. Porque Rodrigo Valdés, al que conozco, no es que lo conozca íntimamente, pero es un serio profesional, es un hombre que ha trabajado con gran seriedad en Chile, tanto en Banco Central como en el Ministerio de Economía, ha estado haciendo un trabajo que yo entiendo es muy, muy, muy razonable en el fondo y, como digo, es un profesional muy serio. Creo que Milei se pasó, lo que pasa, y eso lo digo, digamos, de mi propia experiencia. La gente del fondo tiene una piel bastante gruesa y bastante curtida. O sea, voy a decir nosotros, a pesar de que hace muchos años que no estoy, nos insultaban, a mí, los que más me insultaron en su momento fueron los argentinos, de una manera bastante fea, aunque a nivel personal, y no importa, hay que hacer el trabajo y hay que entender que estos son fuegos artificiales que son para el show. Claudio, ¿qué tal? Dos preguntas, dos por uno. Primero, ¿existe la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional le mande más miles de millones de dólares a la Argentina? Esa es una. Y la otra, si Caputo anticipara, ¿cuándo va a salir del cepo cambiario? Imaginemos que diga, bueno, el 21 de septiembre de 2024, día de la primavera, salimos del cepo cambiario. ¿Eso no acelera una devaluación? Bueno, respecto de lo primero, yo diría que el fondo puede, van a tener que negociar, yo creo que el personal del fondo está dispuesto, pero el arma política, o digamos, el directorio del fondo que representa a los países va a decir, denle, pero no mucho, porque la Argentina es de lejos el principal deudor del fondo, y darle más en este momento, después de haber sufrido tanto, no sé si podemos. Pero yo creo que algo va a haber. Respecto del cepo y la devaluación, yo creo que acá hay varias cosas. Por un lado está, digamos, sí, la percepción que si se elimina el cepo, va a tener que devaluarse el tipo de cambio. Por otro lado, hay algo, un error bastante grave que se hizo, que es bajar las tasas de interés y tener tasas de interés reales negativas. Yo creo que eso también ha llevado a que el dólar blue se disparara. Estoy escapándome de la respuesta total. Es un poco difícil decir si va a devaluarse, aunque evidentemente, a mi juicio, creo que el tipo de cambio oficial está atrasado. No el 50%, pero está atrasado en cierta cantidad. Un 20 o 30%, como se especuló. ¿30% como se especuló que le pedía el fondo? Realmente es muy difícil decirlo. Está bien, lo decimos de eso. Yo me he pasado de vida calculando tipos de cambio. Podemos negociar si es entre 20 y 30%. Bueno, en cualquiera de los casos está retrasado, según su mirada. Ahora, la última pregunta es, ¿había una manera de ver a la Argentina respecto a mi ley en cuanto a que con su llegada iba a dar certidumbre, iba a encaminar a la Argentina hacia una apertura comercial, hacia el mundo de los mercados, hacia una lógica muy proclive a la inversión, que incluía reducción de impuestos, un Estado más eficiente? Había como una especie de beneplácito inicial. Sí. Luego empezaron a aparecer interrogantes respecto a la gestión de esa transformación y ahora aparece un interrogante adicional, según me cuentan algunos, respecto a el carácter de esa conducción y ese liderazgo de mi ley, a la estructura misma de la toma de decisiones dentro del gobierno de mi ley, donde eventualmente todo es muy dinámico, rápido, es un tembladeral. Todo el mundo sabe que temprano o tarde puede haber modificaciones, que va a la compra del Mercosur, pero después no, que voy a Brasil, etc. ¿Eso es un interrogante hoy también? ¿A seis meses de gestión? Claro, siempre antes de que se vea la mercadería, puede uno decir qué lindo el envase, perdón que lo ponga en esos términos, y creo que algo de esto hay. O sea, los principios están bien, mi ley es un muy buen profesor de economía, lo que pasa es que hay que gestionarlo, creo que Caputo y otra gente han estado trabajándolo, pero evidentemente no se ven los resultados, y los inversores dicen, no me quiero quemar de nuevo, yo tengo fe en la Argentina, eso es como lo veo, pero necesito no solamente la palabra, sino que necesito la evidencia de que se está manejando la cosa. ¿Y en qué contexto? Porque yo lo veo al OCR en el 4 de julio ya casi, y pienso, ¿con qué presidente de los Estados Unidos? Teniendo en cuenta también las características propias de Trump, la incógnita respecto de Biden, y la manera en que juega nuestro presidente Milley a la política interna de otros países. Bueno, acá van a tener que tener mucho cuidado, o sea, yo quiero dejar muy claro, soy profundamente anti-Trump, puede ser irrelevante para ustedes eso, pero habiendo vivido acá muchos años, tengo muy en claro de qué peligroso que es. Milley le hizo bastante el amor a Trump, y bueno, eso no quiere decir que Trump le va a devolver el cariño de la misma manera. O sea, Biden creo que con todos los problemas es bastante más predecible y seguro. Trump con su política ultra proteccionista, también Biden la tiene, pero Trump con su política ultra proteccionista y decir hay que invertir en Estados Unidos, no sé cuánto va a querer ayudar en la práctica a Milley. Así que Milley va a tener que jugar a dos puntas. Perdónenme que lo ponga de esta parte. Muy interesante. Enorme abrazo, muy interesante como siempre. Gracias Claudio, hasta la próxima. Muy gentil. Muchísimas gracias y muy amables por tenerme. Espero que todo funcione para bien. Dios quiera, ojalá, deseo de todos. Había una versión de Kamala Harris muy fuerte hoy, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que está subiendo en las encuestas, que podría ser el relevo del propio Joe Biden. Sí, alguien me decía algo muy interesante respecto de Kamala Harris, que había sido una buena elección en otro contexto del mundo, cuando la eligen para vicepresidenta de Biden en ese primer mandato, pero que el mundo cambió respecto del mundo que se tira hacia la derecha. Un mundo que ya no va con la corrección política de vamos por el tema del género, vamos por el tema de la inclusión, de la diversidad, es mujer, es negra, la inmigración. Todos esos valores que hasta hace muy poco eran valores relevantes a la hora también, claro, de la construcción política, hoy parecen ir en desmedro del éxito de una candidatura. Entonces es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver si eso se traduce o no. No lo sabemos. Porque, viste que, qué sé yo, en el mundo hay de lo uno y de lo otro. Sí, bueno, si mirás las últimas elecciones en Europa, y la verdad que es preocupante la derechización que hay, salvo el caso de Gran Bretaña, después de muchísimos años y de mucho que ha pasado bajo el puente, muchos errores. Europa, ¿no? Europa que está madura, que qué sé yo. Los negratas tienen un problema importante con Biden porque está en duda de la posibilidad de que pueda gobernar. Sí, sí, sí. De que tenga la capacidad para hacerla. Déjenme preguntarle a Lourdes dos o tres cosas de capítulos judiciales del día que no hablamos nada, pero hay muchas cosas. Primero, del tema LOAN, hoy hubo una marcha, un corte de rutas en la puerta de 9 de julio en la ciudad de Corrientes donde todo ha pasado, estamos todavía en foja cero, todas las hipótesis válidas, novedad ninguna. No, el día de viernes se vence el secreto de sumario, se espera que la justicia lo decrete por 10 días más, es decir, que haga una prórroga de este secreto de sumario porque siguen acumulando pruebas. Mientras tanto vos tenés varias personas que están detenidas. Seis personas que están detenidas y no sabés qué le está imputando la justicia. Vos las tenés detenidas mientras tanto. Y si alguna de esas personas es inocente, está hace 20 días detenida prácticamente. Efectivamente, hoy se realizó una nueva reconstrucción del hecho, declararon tres nuevos testigos. Sí, correcto. Secuestraron los legajos de Maciel, el comisario, y otros 38 policías. Sí. Y también estuvieron haciendo allanamientos en la casa de Callaba. Correcto. Catalina, mientras tanto, la abuela, dijo está vivo, vamos a recuperarlo, la fe está intacta. Da la impresión que la Udelina está un poco más complicada, sus testimonios erráticos y las versiones dan cuenta de que allí hay algo que tal vez pueda estar ocultando, no lo sabemos. Todavía no es imputada, está como testigo. Exactamente, muchos reclaman que se ha imputado, otras que se han detenido. En cualquiera de los casos estamos frente a una situación de enorme angustia. El tiempo pasa, todo eso es más complejo. Ya estamos en el día 20 de la desaparición de un chiquito de 5 años, del cual a esta hora no sabemos absolutamente nada en un escenario de un contexto familiar que tiene las particularidades que ustedes ya han vivenciado en el transcurso de las últimas semanas. Más allá de esto, hay dos temas que efectivamente a mí me ocupan en el día de hoy. Uno que es una resolución de la Corte, que vamos a hablar en un minuto. Y lo otro que es el tema políticamente del cual cancelar, y acá hablo hoy mucho, que está produciendo un sisma en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que tiene como protagonista al intendente del distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza. Me refiero a Fernando Espinosa. Sí, porque hoy recibió, digamos, otro revés de la justicia. Él esperaba que se revocara el procesamiento por abuso sexual y por desobediencia que tenía por parte de la justicia de instrucción. Lo cierto es que la Sala 7 hoy decide confirmar estos procesamientos, lo que habilita ahora que la causa pueda ser elevada a juicio oral, más allá que él pueda llegar a ir en queja, a hacer algún planteo, pero que ya va, esto genera la posibilidad de que vaya a juicio oral, es una cuestión cierta ya. Con lo cual definitivamente van a resear los pedidos para que lo corran, para que deje de ser intendente, para que se tome licencia. En el medio estamos hablando del distrito en donde en la provincia de Buenos Aires la vicegobernadora gobernó el distrito, Verónica Magario. Hoy hablaba igual, Paulino, perdoname, con el abogado de Melody y me decía que ellos estaban sorprendidos de la rapidez con la que la justicia actuó porque no se lo esperaban. Me dijo, no sorprendió realmente este... Habría que preguntarse si gobernar el peronismo si esto hubiera ocurrido, por ejemplo. Sí, por supuesto, Alperovich es el antecedente más reciente, para hacer esa misma pregunta. Bueno, no nos olvidamos que Kicillof, antes de que el caso escalara, porque es un caso que tiene ya tiempo, pero que escalara otra vez, y sacó una foto con él, después entendió que la justicia avanzaba y decidió hacer una declaración inexplicable, diciendo que él tenía muchas mujeres, que tenía un gabinete de género, y que lo que pasaba en la faz, me acuerdo porque dije faz, no sé qué quiere decir, la faz privada de la vida de la gente era algo en lo que él no se metía, ¿no? ¿Qué faz privada? Lo que por lo menos la justicia... Pero acá hay un tema de la política que habrá que ver cómo lo resuelve, porque definitivamente no es un tema cómodo a la provincia de Buenos Aires, al poder de la provincia de Buenos Aires, es lo que quiero decir, dentro del peronismo. Alperovich se pidió licencia cuando fue la causa elevada a juicio, dijo me tengo que preparar, y en ese contexto se pide la licencia. Habrá que ver si hace lo mismo Spinoza o si da por... Porque él está convencido de que Melody es una persona que es una espía, porque así la denunció en la justicia federal. Él la contraataca de esa manera. Que se la plantaron. Claro, ¿sabes qué pasa, Lourdes? Acá hay una diferencia quizá con un Alperovich en el Congreso. Acá estamos hablando de un distrito electoralmente súper relevante, el más importante de la provincia de Buenos Aires, para decidir quién va a ser el futuro gobernador, e incluso para tener incidencia nacional en la presidencial. Te cambian, Alex. Y es un arma de doble filo, porque si vos lo sostenés a un Spinoza, que para la opinión pública, el electorado de ese distrito, es una persona acusada de abuso, y creen en lo que la justicia dice, que efectivamente hay prueba para condenarlo, bueno, puede ser un boomerang a la hora de después ir a cosechar los votos. Por otro lado, si lo corres... Pero nadie hablaba hasta el momento en que dictaron el veredicto. Porque nadie, todos hicieron... Sí, sí, pero de cuenta que no había pasado. Yo acá lo que digo es distinto, en el sentido de que si vos lo protegés, corres riesgo de que el electorado te castigue por haber protegido a un abusador. Y si vos, por otra parte, los acasos lo corres, corres el riesgo también de perder votos en un distrito en donde, bueno, hace tantos años tienen predicamento. Entonces es para la política, con la mezquindad, lo estoy mirando desde la mezquindad propia de la dirigencia, ¿no? Sí, lo que te puede decir el gobernador es hasta que no tenga una condena, se presume inocente. Perdón, hasta que no tenga condena firme, toda persona es inocente. Correcto. Pero claro. Sí, es así. Estamos de acuerdo. También es cierto... Con lo cual, digamos, acá hay un tema también de, digamos, de la magnitud, la dimensión, de qué delito hablamos, un montón de cosas que hacen a... Pero efectivamente hay argumentos para lo uno y para lo otro. Y ahí la justicia se va a tener que pedir. Lo que vale la pena es que ojalá sea todo lo más rápido que se pueda, como se ha venido obrando en el transcurso de este año. Bueno, pero por último, perdón, y antes de meternos allí en el capítulo de cierre con Pablo de qué va a pasar con IMSA. Mientras tanto, pasó desaparecido en el radar, pero esto que les va a contar Lourdes es muy relevante para las provincias. Hay tasas, ecotasas, tasas turísticas, que se cobran en muchos lugares, que es un mecanismo de financiación de distritos por excelencia turísticos. Bariloche tiene una tasa, la tasa ecológica, que paga cada uno de los que va y se aloja en Bariloche. Sí. Alguien fue pidiendo por la inconstitucionalidad porque no había una contraprestación, no había un servicio por ese pago. ¿Y qué pasó? Bien, lo decís vos, Paulina. Un grupo de titulares de establecimientos hoteleros fueron a la justicia pidiendo la inconstitucionalidad. Bueno, tuvieron malas noticias en primera instancia, en segunda instancia terminan llegando a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le da la razón y dice justamente que la pretensión fiscal de la demandada carece de principios y reglas de sustento constitucional. Es decir, declara la inconstitucionalidad de la ecotarse. Tengo un ratito que me parece muy interesante que me están pasando de la provincia de Tucumán. Vos sabés que se está terminando de construir en Tucumán la primera cárcel federal. Ahí podría haber un primer huésped de honor de la cárcel. Claro. De la cárcel federal de Tucumán. Qué dato. Hablando de la ecotasa en Salta, están pidiendo que declaren inconstitucional el cobro de la tasa a turistas en Iruya, la Cámara de Turismo de Salta también. Cuidado, porque estas tasas, como la tasa vial, etc., van a tener un recorrido judicial y Lourdes está contando lo que va a sentar un precedente que la Corte ha marcado en un fallo del día de ayer que pasó por debajo de la... Pero aparte una de las quejas también que tenían los establecimientos hoteleros, Paulino, era que ellos se convertían en agentes de percepción. O sea, ellos cobraban la tasa y después ellos le tenían que dar al Estado, ¿no? Entonces quedaban fuera del mercado directamente. Atención también quienes viven en Avellaneda, porque aumentó muchísimo... El ABL. Sí, pero para el agua, no solo eso. Para el agua, AISA tiene un problemón. Aumentó muchísimo una tasa por una planta potabilizadora que tienen y si AISA derivara, trasladara ese aumento a la tarifa del servicio de agua de cloaca, se iría a 17.500 pesos por mes la boleta promedio en Avellaneda de agua. Un último datito. ¿Qué van a hacer con IMSA? ¿Cuánto me quedan? ¿30 segundos? Te voy a contar una historia en 30 segundos. Ah, un minuto, hacemos magia en un minuto, por favor. Esta historia, mirá cómo voy a comprimir todo. Esta historia nació en el año 1907. Se crea Industrias Metalúrgicas Pescarmona, después se convirtió en Sociedad Anónima. Es la empresa icónica de Mendoza y fue naturalmente creada por la familia Pescarmona. Enrique Pescarmona es un nombre que conoce todo el mundo. Bueno, resulta que Enrique Pescarmona dio un mal paso. Dio un mal paso en el año 2014. Se quiso agrandar demasiado y le vendió un contrato fantástico ¿a quién? A Venezuela. ¿Y qué hizo Venezuela? No le pagó por ese contrato. Entonces, era un contrato millonario, era una obra millonaria, hidroeléctrica. No le pagó. A partir de ahí, 2014, la empresa empezó a trastabillar, a trastabillar. En concreto, la familia tuvo que desprenderse prácticamente de todas sus acciones y hoy están en manos del Estado Nacional. 65% de IMSA es del Estado Nacional. ¿Gana plata IMSA? No, no gana plata. Pierde 5 millones de dólares por mes. ¿Cómo termina esta historia? Mañana se anuncia la capitalización de la empresa a cargo de un fondo norteamericano. Impresionante. ¿La historia o cómo te lo conté? No, no, como lo contaste. Ah, perfecto. La historia también. Las dos cosas. Pausa, ya venimos.